¿Conoce usted? ¿Cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas zonas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de miércoles 16 de noviembre. Debido a los últimos homicidios y hurtos registrados en Valledupar y su área metropolitana, las autoridades reactivarán los controles a los motociclistas. Seguimos intensificando este plan de motocicletas que consiste en revisar antecedentes y hacer requisas permanentes. Algunas motocicletas que hoy tenemos en la ciudad, realizar más operativos en la zona rural. Vamos a ir a los expendios de carne que tenemos hoy en la zona de los corregimientos. Va a ser un operativo con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud del municipio, de la mano de Fiscalía, Ejército y Policía para poder controlar de manera directa esos expendios y revisar a ver cuál es la procedencia de esa carne. De igual manera se contempla la decisión de reducir el horario de rumba hasta la una de la mañana. En ese sentido todavía no hemos tomado decisión, esperemos reunirnos con ellos, pero sí se tocó el tema para poder evitar así, evitar tanta intolerancia que se está presentando en la ciudad. En el Consejo de Seguridad también participó el director de Fiscalía Seccional, César Andrés Palencia, quien manifestó que se avanza en las investigaciones del homicidio del Universitario del Área Andina y del funcionario de la Defensa Civil. Creemos que en el día de hoy ya la tendremos y podemos tener un contexto claro de la presencia de este joven, no solo en la ciudad de Bayupar, sino también en el Perú, donde presuntamente se indica que participó en actividades delictivas. Lo cierto es que hasta el momento hemos encontrado que existía una relación entre el joven víctima y esta persona que está detenida, reitero, por el delito de porte de arma, que al parecer estuvieron juntos la noche inmediatamente anterior de su desaparición. Avanzamos en la identificación del agresor en el caso de la persona que pertenecía a la Defensa Civil y que lastimadamente es asesinada en medio de un presunto atraco en la ciudad de Bayupar. La madrugada de este miércoles, dos delincuentes bajo la fachada de pasajeros le propinaron varias puñaladas a un taxista por el sector Amaneceres del Valle. Hacen este acto delictivo con un compañero propinándole siete puñaladas, donde hoy se encuentra recluido en un centro asistencial de la ciudad a esperas que Dios lo guarde y pueda salir muy pronto. ¿Qué le pueden quitar a uno de taxista? Triste un celular por ahí de 300 o 400 mil pesos cuando mucho y un producido de 30 o 40 mil pesos porque créanme que la situación no es que esté muy buena. Y nos han visto nosotros como cajeros automáticos para ellos poder satisfacer sus necesidades, se les puede decir básicas, insatisfechas a esta delincuencia. La Secretaría de Salud Municipal realiza medidas de control para evitar la propagación del dengue en la capital del Cesar. Llegamos a los hogares y ayudamos a limpiar los patios, sacamos las llantas, ayudamos a lavar las albercas, quitamos que las materas no tengan agua, todos los que son los inservibles, socializándoles a las comunidades que es importante mantener los patios limpios para evitar así los criaderos de los mosquitos. Con las manos atadas y varias heridas con arma de fuego fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la vía Aguachica, sur del Cesar. El hombre vestió un suéter azul y un jean blanco. Las autoridades policiales investigan este nuevo crimen. La magistrada Belkis Izquierdo, perteneciente a la INIA Aruaca, inició su gestión como vicepresidenta para la Justicia Especial para la Paz. La diversidad en el que cultural, la jurisdicción especial para la paz, el reconocimiento de la igualdad, todos estos son propósitos muy importantes para Belkis, trabajar en la materialización del enfoque de género, mujer, familia y generación, en el enfoque étnico-racial. En la clínica pediátrica Simón Bolívar falleció presunto ladrón que chocó en una motocicleta, la cual minutos antes le había hurtado a una mujer en estado de embarazo en el barrio 12 de Octubre de la capital del Cesar. Se trata de John Mann Stevenson Luquez Navarro, de 25 años. Buscando el mejoramiento de la infraestructura, el gobierno del Cesar pondrá la primera piedra de la estación de policía del municipio de Tamalameque. Atendiendo el llamado de la población y las instrucciones en su momento, el gobernador Luis Alberto Monsalvo se priorizó mediante el fondo de seguridad la adecuación de seis estaciones de policía en todo el departamento del Cesar. En Valledupar, las autoridades investigan la muerte de un hombre de 64 años que supuestamente se quitó la vida causándose una apuñalada en el abdomen y una en el cuello. De acuerdo a la información de la familia, Luis Alberto Rodríguez Martínez, quien registra tres anotaciones en el Espoa, entró al baño de su vivienda y se causó las heridas, siendo trasladado a un centro médico de la ciudad en donde murió. Con diferentes actividades académicas, deportivas y recreativas, la Universidad Popular del Cesar celebra su cumpleaños número 46. Dentro de la programación se destacan concursos literarios, Noche de los Mejores, Olimpiadas de Conocimientos, concursos de acordeoneros aficionados y bandas papalleras. A la cárcel fue enviado Carlos López Gómez por el delito de violencia intrafamiliar con quien era su compañera sentimental, Yulis Jiménez. Según las investigaciones, la víctima llegó a la vivienda en el barrio Villavaquero de Agustín Coasi y empezó a discutir con López porque se había apropiado de un dinero que era de su propiedad y que tenía escondido. La discusión continuó por varios minutos y el procesado la golpeó en el rostro y espalda. Posteriormente la agredió con un objeto contundente en las piernas. Por último, la agredió con un tenedor en la cabeza. Y un ejemplo de superación personal es Isaac Calvo, más conocido como El Bustifarrero, compositor de las canciones La Gringa y La Misteriosa, quien en nuestra emisión central nos contará su historia de vida. Se los voy a presentar, ella vive en Nueva York, y yo aquí en Valledupar, me tiene sabrosón, son, 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 son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!